Debo comentarle, mire que ya lo habíamos adelantado en fechas anteriores. El mercado de alto va a ser rehabilitado debido a que pues presenta daños en su infraestructura. Ahí está mi compañera Monse Navedo para que nos dé detalles de qué es lo que va a pasar con este mercado que es emblemático. Bueno, tan emblemático que sabe que se concentra ahí o se concentraba cuando éramos felices y no lo sabíamos, el mariachi. ¿Quién no iba a buscar un mariachi al mercado del alto? Era como el Garibaldi, que con la pandemia, pues, cambió la dinámica. Así que voy contigo, querida Monse. Estás en el mercado del alto. Buena tarde. Gracias, Elisud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Te saludo con mucho gusto desde las instalaciones del mercado del alto. Un lugar que abrió sus puertas en 1930 ya presenta algunos desperfectos, pero en breve será dignificado. Aquí los detalles. Sin techo en algunas áreas y con un domo cubierto de lonas para evitar que la lluvia moje los locales, es como se encuentra el tradicional mercado del alto en la ciudad de Puebla. Fue fundado en 1930 y, de acuerdo con los locatarios, tiene más de 10 años que no recibe mantenimiento. De las lluvias ya se filtra el agua. Aunque está techado, se filtra el agua. Este domo, pues, salió muy mal porque, este, si se da cuenta, tenemos que poner plástico o lonitas para que no pase el sol. Y el agua, pues, ahora sí se oye mal la palabra, pero parecemos coladero de que llueve y estar seca y seca. Y, pues, sí necesita mucho mantenimiento aquí en nuestro mercado. Se le ha dado su manita de gato, como vulgar mucho dice, perdón la expresión, pero no hay ahorita los techos, solamente. Pues, sí, se filtra el agua de los domos que nos pusieron y se filtra mucho el agua nada más. Sí, ya nada más un mantenimiento bien y queda bien. Tras esta problemática, recientemente, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que se realizarán obras de rehabilitación en este espacio. El lugar será embellecido, conservando su esencia. Es la intervención de poder subsanar los daños, que obviamente son notorios. El techo, lo repito, el baño, lo que es la fachada, porque la fachada prácticamente ya está mal, la distribución de lo que es de los locatarios, porque en teoría son 110 locales acá, pero en algunos locales, como han sido de generación en generación, algunos locatarios, pues, no hay una buena distribución. Durante las mañanas, alrededor de 30 locatarios ofrecen comida típica poblana en el mercado de El Alto, pero por las noches incrementa el número de vendedores debido a la presencia de los tradicionales mariachis. Todos ellos se verán beneficiados con las obras. El mercado prácticamente lo conocen tradicionalmente, como Garibaldi, donde se encuentran los mariachis, los norteños. Estamos hablando que en la noche, comerciantes junto con grupos musicales, todo eso, estamos hablando que son como más de 300 personas. Dicen que en estos meses ya nos van a decir cómo se va a trabajar y de cómo vamos a estar trabajando también nosotros, porque acá el gobernador, este Barbosa, nos dijo que no nos va a sacar, que se va a ir por partes. Entonces, dicen que a nadie no se les va a afectar. La rehabilitación del mercado de El Alto está contemplada dentro de las acciones de rescate de los barrios originarios de Puebla. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Monserrat Navedo, Noti 13. El ISUD Auditorio, esa es la información. Ya conocimos un poco de las condiciones en las que se encuentra el tradicional mercado de El Alto. Son aproximadamente 20, 30 cocineras y cocineros los que trabajan durante el día y, bueno, son los que se verán beneficiados con estos trabajos de dignificación. Hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Sí, sí, mire, es emblemático, le digo. Es tradicional. Es de aquello que forma parte de la puebla antigua. Así que rehabilitarlo, mire, que conlleva parte de nostalgia, conlleva modernizar algo, o no modernizarlo, pero sí dignificarlo, algo que conlleva a esa puebla que es de antaño y que está ahí, siendo testigo de muchas cosas y a veces también olvidada. Así que ojalá esta rehabilitación se dé y le dé un realce, reviva esa parte de la puebla antigua.